Hola, ¿qué tal? Chorizo y yo de nuevo, yeah. Si te gustó India, aquí va otra más Ah, no paro de escribirte y sé que ya no debo, yeah. Pero es la única forma que tengo es recordarte Así que vamos, chorillame y dame el alta Que sé que estos ojos que te tiran te tienen harta Vos sos un arte y yo harta, tamami, me sé tu cuerpo Como me sé por amar a ciega de papiarca Sabes que cuando se trata de te hablo en serio Eres la única mujer que me gusta ver y yo Y de hace tiempo no te he dedicado a un tema más Préndeme el FL y llama al Vogue y hoy te dedico un albuner y yo Shorty, déjame llevarte a otros lados, a otras partes Yo quiero brindarte lo que otros no Shorty, dame la mano que tu daddy va a cuidarte Nar, 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 nar Teo, quiero brindarte lo que otros no Quiero volver a los ojos mirarte Acariciar tu pelo, ma, y la frente besarte Que sepas que estoy ahí para escucharte Es sencillo Lo que pida mi princesa voy a darle Quiero que conozcas a mami un domingo en la tarde Que te muestre mis fotos de bebé Mientras se ríen y yo con vergüenza Pero pensando mientras admiro que tú eres la mujer que debí haber traído antes Dame una oportunidad que te parto otra vez Quiero tenerte arriba y sentir sudando tu piel Darte duro y hacerte recordar el ayer Perdona la grosería, me disculpo, pero es que yo Extraño tu pelo, tu cara, tu cuerpo en fort Laros, me llamas los pana, pero tú dime mi amor Mamá, pregunto por ti cuando en casa le mostré india Y claro, ma, si yo les dedico temas a la tona, ma Yeah, me acuerdo todo lo que éramos Las cosas que decíamos cuando en casa peleábamos Y al rato resolvíamos A los ojos nos mirábamos y solo nos reíamos Todo lo que soñamos podemos hacer lo real, mi amor Shorty, déjame llevarte a otros lados, a otras partes Que yo quiero brindarte loquo, troppo, no Shorty, dámeme la mano que tu daddy va a cuidar Quiero eliminar tu inseguridad al abrazarte Yo quiero brindarte loquo, troppo, no Shorty, ya déjame llevarte A otros lados, a otras partes Que yo quiero brindarte loquo, troppo, no Shorty, dámeme la mano que tu daddy va a cuidarte Quiero eliminarte tu inseguridad al abrazarte Quiero brindarte loco, otro no El joven rabro, papá, D.F.E.A. Mera dime lobo, mera dime lobo Que ahora andamos en 7-Band Music